Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Trascendió por notas brasileñas y la Asociación de Aduanas de Veracruz que 60 millones de dólares en exportaciones porcinas están paradas en el puerto sin poder entrar a México, esto por un amparo interpuesto por la Opormex mexicana. Respecto a este tema, en el grupo consultor de mercados agrícolas, Juan Carlos Anaya refirió que la Opormex está enviando una mala señal porque el veto a estas importaciones no es ni por temas comerciales ni sanitarios, esto además representará daños y perjuicios a las firmas importadoras y exportadoras y virtualmente. Podría encarecer el mercado del cerdo al consumidor. En un mes entra en vigor la Proposición 12 de California y en Porcicultura.com platicamos con la NPPC de Estados Unidos, especialistas en bienestar animal, certificadores y académicas de la UNAM para dar cuenta de lo que se viene para el mercado californiano, el abasto e incluso el comercio. Vayan a nuestro portal para ver la entrevista completa. Grandas Carros de México celebró 20 años de operaciones de su planta de alimentos, en la cual han generado más de 8 millones de toneladas de alimento balanceado conformadas por 14 dietas porcinas y sus diversas certificaciones, ISO e INEGI publicó el Censo Agropecuario 2022 en donde requirió un inventario de 16 millones de estertos, 5.1 millones de unidades de producción agropecuaria y casi 27 millones de personas como fuerza productiva en la actividad primaria. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.